Dale para allá Esto se refiere a todos los hombres que aguantamos cuernos Y dice así Con permiso si se puede, no se pongan orejón Traigo una buena receta para los santos cachos Yo les traigo desazón para que les pare los pelos No hay cosa más desgracía que el hombre que aguanta cuernos Algunos se hacen lo ciego, no se les oyen los pasos No se miren en espejo para no verser los cachos Ese es un gran fracaso, ni para adelante ni para atrás El hombre que aguanta cuernos no tiene felicidad Andan con el rabo atrás y no tienen acotejo Donde quiera que lleguen, ahí está la gente sonriendo Diciendo calmadamente, señores que vuelve cerro Pasan el tiempo sufriendo en la casa dando gritos Porque la mujer se niega de darle su pescadito Se lo comen los moquitos, no duermen como quitero Y si la mujer se riega hasta duermen en el suelo Qué malos son los cuernos que se adaptan a esa cosa La mente se les diloca y todo les sale mal La mujer les coge el tiempo para donde quiera que van Su vida es un afán, ellos no tienen criterio Trabajan para mantenerle a la mujer a otro pendejo Se ponen como aparejo muy grande su agonía Y el tigre en la casa comiéndole la comida Nunca tienen alegría cargando como los burrus La maldita mujer a la hora de la comida Siempre la mejor carne, ya se la guarda chulo Ya suéltense de ese nudo Échenle algo a las flores El hombre que aguanta cuando se le niega a la mujer Y para ella de largo con muchas rogaciones Fuerza de lagrimones que le llega armelado Y siempre de la calle le dice a la mujer Cuidado con ese buen desgraciado Y el hombre desbaratado con ese gusto por dentro Y la mujer con el chulo clavado en el pensamiento Es un maldito momento que calienta las orejas Cuando usted quiere su cosa y la mujer se le niega Siempre de que están enfermas poniéndose a inyección Pero para no darle narprobe santo cachón Ella le hace presión que se sienten destruidas Y cuando el chulo la agarra rompen hasta la cortina Cuántas cosas en esta vida que ni se pueden Decir el hombre que aguanta cuando parece humor Y vivir se le crece la nariz Y la mente se le borra Y los brazos se le ponen como dos palos de cola El pecuezo se le dobla Se le cae un pantalón Y no quieren que le digan Que ellos están pasando esa mala situación Que maldita maldición que me remueve el azúcar El hombre que aguanta cuando un hijo de la gran puta Aquí termina mi ruta curando la enfermedad Esta receta la trajo el comandante Cuidado porque dice algo Que la devuelvo para atrás